Siento algo nuevo en mi interior Se vuelve eléctrico si enciendo su motor Y si lo quieres, en tu interior Haz que la música ahora tome el control Y tengo en el bolsillo un rayo Una canción me hace bailar Cada gota de mi sangre se moverá No puedo apartar la vista Un movimiento fenomenal No verás nunca el momento de parar Bajo la luz es fácil de ver Te encontraré, no te vas a esconder ¡No pararé! Y conmigo te puedes mover ¡A trabajar! Solo imaginar Solo puedo verte aquí como estabas bailando Me hace sentir bien así que sigue bailando Quiero estar contigo pero sigue bailando No hay que irse pronto así que tú baila ¡Vamos! 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 ¡Mis ojos! ¡Adelante! ¡Para ver! ¡Ah! 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 Para ver ¡Para ver! ¡Para ver! En mi cuerpo No puedo bailar Hoy lo siento en mi cuerpo No puedo bailar Hoy lo siento en mi cuerpo Por ti Nuestra nueva reina ¡Bien! 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 ¡Es aquí la mía! Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando ¡Bien! Sé que oficialmente Aún no es la hora del abrazo, pero... Ahora que soy la reina Decreto que la hora del abrazo Sea siempre Chocarla Chocarla No puedo bailar Hoy lo siento en mi cuerpo Hoy lo siento en mi cuerpo Hoy lo siento en mi cuerpo Por ti ¡Bien!